¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí ya aquí estamos de vuelta por el canal y hoy les vengo a traer un vídeo un tanto extraño, un tanto diferente, pero me hace mucha ilusión contar con este vídeo en el canal ya que es una de las mejores maneras de hacerle entender al jugador nuevo, al jugador que acaba de entrar al mundo espectacular de Albion Online, las posibilidades que este mundo ofrece. Ahora mismo me encuentro aquí dentro de mi H.O. pero, bueno mi H.O. no creo que este era el prestado, para explicarles lo dicho, las profesiones, los diferentes hábitos como jugadores que pueden llevar para ganarse la vida dentro de este maravilloso mundo. Espero poder, mientras les voy explicando, insertando clips, ¿vale? Mientras hablo por encima, insertando un clip de más o menos para que ustedes entiendan qué tipo de profesión hablamos. Como veis por aquí, se puede, las voy a enseñar, tengo por aquí la chuletita, pero se las voy a ir leyendo chicos. En resumidas cuentas, Albion Online es un mundo muy grande, donde para ganarse la vida tienes millones, bueno millones, tiene cientos de tipos de trabajos, digámoslo así, de trabajos posibles para tú ganarte el pan en Albion Online. Vale, y comenzaremos chicos por explicar los más generales, dentro de ellas hay muchísimas, ¿vale? Hay distintos tipos dentro de cada profesión que yo les voy a dar, pero no por ello quita que en un futuro podamos indagar más en la profesión que más le llame la atención, ¿vale? Voy a comenzar con las profesiones clásicas dentro de este juego, que es lo que soy yo. Yo soy Farmer, que es lo que viene siendo un granjero, traducido al hispano, traducido al español. Farmer es aquella persona que tanto se dedique a coger tela, a coger minerales, a coger piel, madera, piedra o pescar, se considera un Farmer porque lo que hace es coger la materia prima y venderlo. La primera profesión que vimos es Farmer, ¿vale? Es súper interesante, la más básica de todas y va ligada de la mano de la siguiente profesión, Crafter, ¿vale? ¿Qué significa crafting en español? Significa creación, fabricación, transformar esa materia prima en materia procesada e inclusive en producto final. Yo, mi cuenta principal Jackfaya, aquí la tenéis, soy Farmer de mineral, como veis lo tengo hasta el tier 8, soy Farmer de mineral y Crafter de cascos de placa. Como ven aquí, tengo los cascos de placa al 100, fabricante de elmos de placa. De momento, las dos más interesantes y las más básicas son Crafter y Farmer. Yo les recomiendo que si desconocen todo lo que viene siendo el mundo MMORPG, se centren en estas. Pero como yo les conozco, chicos, sé que les van a llamar la atención muchas de las que voy a nombrar, ¿vale? Seguidas de estas dos, que suelen ser las más básicas, el que recoge materiales y los vende y el que crea materiales con... O sea, el que crea ítems con esos materiales recogidos. Súper sencillo. Le sigue un trabajo que la verdad que poco a poco está teniendo mucho auge en Alvion Online, que es el transportador de ciudad en ciudad. Aquella persona que dispone de un mamut y otra persona que dispone de muchos materiales, pero tiene poco tiempo, ¿vale? Hay discos especializados en eso, hay gente que está especializada con referencias. Lo único que tienen que hacer es llegar a un trato con el transportador y le dicen, Mira, yo quiero que de Breedwatch, que es esta ciudad, o por ejemplo, yo quiero que de Linhur me lleves 999 de bloques de piedra de Tier 4 a Forresterling. Y yo, por la noche, cuando me conecte, los quiero tener ahí en mi cofre, en mi isla. ¿Qué hacen? Directamente tú le das los 900 bloques aquí, tú te desconectas y por la noche el chaval te tendrá que estar esperando, o a la hora que tú hayas quedado en Forresterling, devolverte los materiales, o tú le puedes abrir un cofre en tu isla personal en Forresterling para que te los deposite sin ni siquiera estar. Llega a un acuerdo de pago y listo. Esa es una profesión que casi nadie sabe, pero que está en auge a día de hoy. El transportador de ciudades royal, ¿vale? De Breedwatch a Forresterling, de Forresterling a Marlock, viajes largos que no tengas tiempo de hacer, ¿vale? Le sigue la profesión de mercenario. Mercenario, ¿qué es ser mercenario? Aquellos gremios de 40, 50 personas, más o menos que están especializados en lo que viene siendo el combate de pequeños grupos, pues básicamente gremios como el mío, por ejemplo, Legión Broccoli, yo tengo un problema con, vamos a decir, con X gremio, ¿vale? Pues el gremio X me llama a más gremios, entonces, claro, ¿yo qué hago? Contrato gremios mercenarios, contrato a los mercenarios, que es como se le llama. Yo voy a un gremio y le digo, hey, tengo que pelear hoy a las 9, tráeme 30 personas, ¿cuánto me cobras? 300k por persona, boom. Haces el cálculo y le pagas al gremio y ese gremio te va a ayudar en tu pelea. La verdad que son cosas muy interesantes, que yo cuando empecé en este juego nadie me lo dijo y cuando lo descubrí fue un mundo flipante, chicos. Siguiente a los mercenarios tenemos los gankers, ¿vale? Tenemos los benditos gankers, ¿qué es ser ganker? Básicamente un ganker es la persona que está agazapada en medio de un mapa para esperar que tú pases solo o acompañado, no de muchas personas, y cogerte entre un grupo y reventarte. Básicamente tú vas tranquilamente, tú vas tranquilamente así por zona negra, ya les pondré un clip y ¡pah! Y te aparecen 4 a reventarte la mamona y llevarse todo lo que tienes encima. Hay gente que vive de esto únicamente, se pasa largas horas gankando, vuelve a la ciudad, déjalo ganado, vuelve y sigue gankando. Le sigue muy de cerca una profesión que la verdad que está, creo que penada, ¿vale? Digámoslo así, creo que no es muy legal, dejémoslo así. Pero el scout es algo muy, muy importante para evitar que los gankers o el gremio mercenario o cualquier gremio de mercenarios te pueda encontrar. ¿Cómo funciona un scout, chavales? A ver si puedo encontrar y meterles un clip ahora. A ver si puedo, si no igualmente. Entonces, tienen que tener en cuenta que un scout lo único que hace es ir con set muy barato delante. Por ejemplo, yo ahora mismo voy a transportar la Claymore, este casco y la capa. Pero claro, yo no quiero que me maten porque es mi único dinero que voy a tener. Pues, ¿qué hago? Le pido o a un amigo o contrato un scout. Un scout lo que hace básicamente es ir delante tuyo avisándote, hay gente, no hay gente, pasa por la puerta, no pase, cuidado que vienen gankers, cuidado que no vienen. Básicamente, ese es el trabajo del scout, ¿vale? Súper sencillo, pero súper, súper, súper útil, ¿vale? Tenemos después el inmobiliario de las islas, que como le llamo yo. ¿Qué es lo de inmobiliario de las islas? Pues, chavales, también casualmente el Tito Yagi es un inmobiliario de estos, un agente inmobiliario, chicos. Para que ustedes entiendan, lo que hago es hacer negocio con las islas, ¿vale? Con las islas y los cultivos. ¿Cómo? Pues, básicamente, arrendando, comprando, buscando, preguntando quién no quiere la isla para comprársela, comprarle los permisos. Y como veis aquí, chicos, yo dispongo de una, no, mentira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo tengo siete islas, los que las tengo con otra cuenta. Tengo siete islas por ahí, las tengo en la cuenta de mi pareja, ¿vale? Es la que la tengo como granjera, ¿vale? Y tenemos siete islas a mi total de exposición. Si quieren, podemos viajar, sea cual sea, para que ustedes la vean. Y esto es un negocio que, por no decir que casi nadie, por no decir nadie conoce, ¿vale? Que se pueden arrendar islas. Siempre puedes hacer negocio con casi cualquier cosa. Básicamente, una isla, a mí, alrededor de la apuesta inicial, me cuesta 600k. Y luego, más o menos, le voy dando un poquito de beneficio al dueño, ¿vale? Yo le pago 600, 700k porque no la utiliza. Y me quedo de la isla, le saco rentabilidad. Y cuando puedo, le voy pagando un poquitito más para que siempre esté contento, chicos. Luego tenemos el corrupto. Aquí entra la parte pvpera, el jugador más agresivo, ¿vale? El jugador de unos contra unos, dos contra dos o cinco contra cinco, ¿vale? ¿Por qué me quedo de cinco contra cinco? ¿Por qué? Porque en Albion Online hay tres tipos de dungeon que son para pvp. Tenemos las dungeon corruptas, mazmorras corruptas, que son para uno versus uno. La Hellgate 2 versus 2 y la Hellgate 5 versus 5. Que no es más que encerrarte en un sitio a pegarte con una persona, dos o cinco personas. Dependiendo de la cual hayas entrado, ¿vale? Entonces hay mucha gente que es un corrupto de esto, un soldado corrupto, un Hellgater, que es como les llamo yo. Pero bueno, ahora como están las corruptas también, se podría generalizar un Hellgater corrupto, vamos a llamarlo así. Es básicamente el jugador que le gusta el yolo pvp, que no le gusta el mundo abierto, no le gusta estar ahí con mapa grande. Que le metan un uno para uno, un dos para dos o un cinco para cinco y que siempre haya peleas, básicamente, ¿vale? La profesión Hellgater es de las más expandidas, creo yo, porque a todo el mundo le gusta reventarse. Y es como lo más individual, tanto como la Hellgate 2 como las corruptas de uno. Puedes prácticamente entrar solo y si tienes la maña puedes llegar a ganar mucho, mucho, mucho dinero, chicos. Y por último aquí les tengo dos profesiones que la verdad que yo considero que deberían emplearse más en Albion porque hacen muchas faltas, chicos, hacen muchas faltas a niveles expertos en el juego en el hecho de la política, ¿vale? Yo los considero mercantes políticos. ¿Por qué lo llamo así? ¿Qué coño es ser un mercante político, Yaki? Básicamente es la persona que tiene el conocimiento suficiente del juego como el conocimiento suficiente de gente para poder organizar eventos, ¿vale? ¿A qué me refiero con eventos? Es decir, yo sé que cierta persona, es que además lo he hecho, conoce a tantos gremios, pues tratar de hablar con esa persona y pedirles un favor o directamente, como dice el propio nombre de este video, pagarles para que te hallan en el camino a una negociación con un gremio sea más top, o sea, de otro idioma o directamente cualquier problema que pueda haber al meter a ese mercante político en medio de otros gremios que ni siquiera sea del tuyo ni del de ellos tiene la posibilidad de poder hablar con ambos bandos sin llegar a ningún rifirrafe Entonces, normalmente estas personas saben inglés, saben ruso, saben portugués porque suelen estar en contacto con varias guilds para poder siempre estar en medio de todas esas discusiones y sacar tajada de todo ello porque la verdad hace falta el tema del politiqueo en alguien, mis niños pero lo dicho, estos son un poquitito de charla que les doy aquí, como siempre, un poquitito todos los días las profesiones que pueden emplear dentro de Albion Online hay muchísimas más, pero ya son un poquito más concretas, más para el endgame más para la gente que lleva tiempo jugando a Albion Online y ya encuentra esos pequeños detalles que le hacen ser un buen jugador o un jugador distinto y destacable, mis niños pero lo dicho, si quieren más vídeos de este estilo, paliqueando, poniendo un par de clips, dando un poquito de información les vuelvo a decir que no lo estoy diciendo de memoria tengo aquí la chuleta, como veis, me la he escrito por aquí para todo lo demás, sí, lo que hace cada clase, sí pero en principio son profesiones que yo he visto de gente que me ha rodeado en Albion yo he conocido mercantes, yo he conocido los agentes inmobiliarios, he conocido mercenarios he conocido, bueno, sigo conociendo a día de hoy todo ese tipo de jugadores que la verdad, que hacen que este gran título de Albion Online sea cada día más emocionante porque nunca paras de descubrir cosas ¿Quién me iba a decir a mí que la política pudiera estar tan bien vista y sea tan dura como en un juego así de machanguitos, no? Lo dicho, mis niños, muchísimas gracias por aguantarme la chapa espero que les haya servido, un besito enorme en los comentarios quiero saber todas vuestras opiniones, que lo leo siempre y nos vemos por Twitch como todos los días que ya saben que estoy haciendo horas y horas y horas y horas y horas de contenido de Albion Online un besito y hasta el próximo vídeo Perrines, que casi se me olvida like, haz o suscripción y si te quieres unir al gremio, aquí abajo aquí abajo, clac, más descripción vas a hacer todo, pan, Discord ahí lo tienes, entras al Discord del gremio, rellenas el formulario y estás dentro chao, chao 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 chao